Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. ¿Cómo no leer la Biblia? Este es el título de nuestra nueva serie que iniciamos el día de hoy. Exploraremos cómo muchas veces, al leer la Escritura de forma inadecuada, llegamos a conclusiones no solamente equivocadas, sino peligrosas. Acompañemos a Alex y a Marcelo en esta interesante serie, Aquí, Entre Semana. Creo que eso muestra que hay una necesidad. Y cada vez que hacemos un en vivo, siempre queda el comentario, oye, deberían hacer esto más seguido. Ok, puede ser. Será tomado en cuenta. Pero hoy queremos comenzar yendo en una nueva dirección. Lo estamos basando en un libro que se llama justamente ¿Cómo no leer la Biblia? Y esa es la serie que vamos a estar llevando. El libro, desafortunadamente, solamente se consigue en inglés. Vamos a colocar el link, ¿no? Sí, sí, sí. Para que lo puedan buscar. Pero nos gustaría hablar acerca de este tema porque muchas veces sucede esto. Yo estoy leyendo la Biblia, quizás tengo mucho entusiasmo, estoy descubriendo nuevas cosas y después hablo con alguien. Y ese alguien quizás ha pasado más de cinco minutos en el Internet y te dice cosas como ¡Ay, estás leyendo la Biblia! Como puede ser esa Biblia misógina, pro-violencia, pro-esclavitud. Pro-esclavitud. Y quizás hasta te muestra versículos. Sí, totalmente. Hasta con versículos te muestra y tú dices ¡Ups! Entonces... Y es interesante porque hay muchos ateos que dicen que llegaron a esa conclusión leyendo la Biblia. Sí, 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 sí. Si quieres ser ateo, dicen ellos ¡Lee la Biblia! Sí, sí. Y desafortunadamente eso puede causar un poco de frustración. Incluso si vas a una iglesia donde el pastor así desgraciado siempre tumba abajo esos preconceptos y te dice que Jeremías 29.11 no es para ti. O sea, hay muchas cosas que en algunos círculos... No estás hablando de dos pastores que están en Conexión Vaticano. Ok, es otro lugar. Está bien. Cualquier similitud con las realidades. Coincidencia. Mera coincidencia. Pero sí es frustrante cuando vas... Porque hay personas que tienen una cierta formación y en esa formación quizás van escuchando de que la Biblia está llena de promesas y tú lo tienes que declarar para ti, tú lo tienes que tomar. Entonces te muestran versículos en Ezequiel, en Isaías, en Jeremías, en los Salmos, en Proverbios. Y están todas esas cosas. Entonces uno dice ¡Wow! Estos son promesas. Y uno quizás hasta en versículos lo memoriza, lo escribe, se lo tatúa en la piel, lo que sea. Y después... Se lo tatúa en la piel y después se dan cuenta de que ¡Oh! Esto está hablando de cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque la Biblia es según la interpretación de cada quien. Cada vez que cambias de iglesia te lo van atacando de otro ángulo. O peor, ante eso, ¿qué podemos hacer? No saltamos. Muchos cristianos hacen eso. Mucha duda, ya, avánzale. Avánzale hasta encontrar. Entonces van leyendo y de repente dicen ¡Oye! Pero esto de seis días, eran días literales, 24 horas y no te cierras mucho. Ya mejor, rápido, rápido, rápido y ya lleguemos a Abraham. Y ya con eso, ¿viste? Y así van leyendo la Biblia como lo que no entiendo, lo que no cuadra, lo que dice será correcta esa interpretación. Lo salto rápido. Y empieza uno a tener ciertas inquietudes sobre o interpreto cada pasaje según mi conveniencia. Tengo que usar en términos generales la misma forma de interpretar, pero al mismo tiempo hay géneros, por ejemplo, tipos literarios en la escritura que demandan que no puedo interpretar toda la Biblia de la misma manera, pero tengo que también seguir ciertos patrones. Es como que hay una tensión ahí interesante en cómo ir a la Biblia. Pero bueno, la serie se llama ¿Cómo no leer la Biblia? La idea es ir en dos direcciones, ¿correcto? Cómo no tenemos que hacerla y cómo sí deberíamos hacerla, ¿sí? Correcto. Y lo que vamos a hacer, hoy vamos a dar un panorama general, un vistazo, y después vamos a ir viendo las diferentes Biblias, si podemos decir, que tienen la gente, ¿no? Tienen, está la Biblia... Anticiencia, ¿no? Anticiencia, ¿no? La Biblia donde, ah, mi Biblia dice que la Tierra es plana y entonces sacan una cosa en home que habla acerca de la Tierra. Después está la Biblia genocida, que generalmente te lo ponen, te lo tiran en cara cuando dicen, no, pero tú, tú, Dios, mira lo que dice, Salmo 138. Y ante eso es, bueno, Dios es soberano y Él puede hacer lo que quiera. Y esa respuesta, lamentablemente, es un llamado a dejar de pensar. Y no está bien, ¿no? ¿Qué más? ¿Biblia dijiste? Anticiencia. Anticiencia, genocida. La Biblia antigua es relevante. Ay, ese libro fue escrito hace miles de años por beduinos que su máxima preocupación eran cuántas cabras tenían. O sea, nosotros vamos a... No sirve de nada. Exacto. Vamos a usar eso para nuestra vida hoy, moderna, normal. Después está la Biblia pro-esclavitud, la que... La Biblia habla de esclavos. Sí, y hay reglas para esclavos y puedes hacer lo que tú quieras y cómo puede ser. Después hay una Biblia misógina, ¿no? Donde todo es para tirar abajo a la mujer y para ponerla en su lugar, etcétera, etcétera. La Biblia es producto de la sociedad machista, patriarcal, homofóbica. Bueno, o sea, los patriarcas. O sea, ¿por qué no hablan de las matriarcas? Claro. Entonces eso me muestra de que esta Biblia es una Biblia misógina. Después la Biblia intolerante, ¿no? La Biblia que es exclusivista. La Biblia que solamente permite su forma, su interpretación del mundo, de los hechos, porque si no, todos los demás se van al infierno. Y hay estas cosas donde desafortunadamente pueden llegar a ser aún trabas cuando una persona quiere compartir acerca de su fe. Y lo que termina sucediendo es que yo no quiero hablar con esta persona porque el momento que lo hablo, hay esta persona, por leer dos, tres blogs, ahí tiene cinco versículos que me tira en cara para mostrarme de que no, la Biblia es misógina, ¿no? Entonces yo no puedo hablar de Cristo porque después me habla de que no, o sea, ¿cómo puede ser que las mujeres callen en la iglesia? O sea, yo no puedo aceptar a un Dios así. Y por ejemplo, versículos así, la mujer cae en la congregación y o se terminan interpretando mal o se terminan usando mal para sostener ciertas cosas. ¿Estás seguro de dónde te estás metiendo con este tema? Como dices tú, estamos patiando el avíspero. Pero bueno, vamos a manera de introducción. ¿Cómo no leer la Biblia? El autor, Dan Kimball, él propone cuatro cosas que sería bueno tener claro para saber cómo no leer la Biblia y cómo sí deberíamos leerla. Ok, a ver, pero antes de eso, quisiera hacer una pregunta. Muchas veces cuando una persona es introducida a la Biblia, se le presenta el panorama y dice, bueno, una de las primeras cosas que debes hacer es comenzar a leer la Biblia. ¿Por dónde debería comenzar? ¿Génesis 1-1? Híjole. Yo, te soy sincero, yo he ido evolucionando en mi manera de presentar a la Biblia. Antes, yo me acuerdo cuando era joven, les mandaba Apocalipsis y decían, no, porque está bien chido, hay un montón de cosas raras y te va a gustar. Mala táctica. ¿Por dónde comenzarías tú? La verdad es, depende de cada persona, ¿a qué me refiero? Hay personas que quizás ya siendo cristianas, que tienen cierta cosmovisión bíblica, que te están diciendo, mira, me cuesta ver la narrativa completa, quizás le diría, mira, empieza por Génesis, pero deja presentarte antes el rompecabezas completo. Y quizás eso tiene que ver con el primer punto que decía, o sea, que dice Kimball ahí en el libro. Porque si tú te pones a leer desde cualquier lugar, empieza por Génesis, no, mira, mejor empieza por los Evangelios, no, mira, empieza por el libro de Hechos, es historia para que entiendas. Cualquier inicio va a ser una pieza de un rompecabezas. ¿Cómo haces para ver de qué tratas si yo no estoy teniendo con claridad el cuadro completo? Entonces, más bien según el conocimiento de la persona, según cuánto conoce de la Escritura y todo eso, quizás le diría, me sentaría primero con esa persona de, a ver, dime qué entiendes de la Biblia. Y quizás ahí le sugeriría, mira, empieza por acá, porque yo creo que ahí va el problema. Por donde sea que empieces, vas a empezar por una pieza de un rompecabezas, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas veces se decía, una persona que recién conocía de Cristo lee el Evangelio de Juan, para empezar, ok, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, listo, ahí llegué, ¿no? Se me acabó la fe o no quiero seguir leyendo, ¿viste? Entonces, yo creo que mucho depende de quién es la persona que quiere leer la Biblia y si buscaría presentarle ese panorama completo, ¿no? Quizás una persona que no tiene mucho trasfondo o conocimiento, digamos, o formación cristiana, si se podría decir de esa forma, tal vez Marcos sería un buen inicio. Totalmente. En cuanto a Evangelios, Marcos y después Lucas. Marcos, Lucas. Y entiendo lo que dices, o sea, por ejemplo, pensando en Star Wars, ¿no? Star Wars comienza el episodio 4. Y hay cosas que uno no entiende hasta después ya llegan los otros. Pero también puedes empezar con el primero. Y lo vas viendo, solo que ya no te sorprende cuando Darth Vader aparece con el papá de Luke. Por algo el autor lo hizo así, ¿no? Entonces, no está mal verlo así. Yo creo que mucho depende quién es y proveer cierta estructura. Pero lo que tú dices es, lo importante, sea donde sea que empieces, es entender la narrativa completa, la historia mayor. Así es. Hablamos de eso el Domingo en la Iglesia, ¿no? Y creo que nos cuesta mucho tener esa perspectiva completa, ¿no? Ahí nos metemos a otro tema hermenéutico, ¿no? Cristo aparece en todo el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el gran tema? Y quizás, el autor a mí me gusta mucho. Queremos, si podemos traducir, ¿no? El cuadro que está en el libro y compartirlo. presenta un panorama en seis actos, ¿no? Como para decir, mira, esto es la narrativa completa, el cuadro completo, la visión panorámica de la Biblia. Entonces, ahora vas a empezar por acá, pero ten en cuenta que esto termina así, ¿no? El autor propone, habla de, primero, el acto creativo de Dios, ¿no? Después habla de la rebelión humana, y después empieza de que la redención se pone en marcha, ¿no? Se consuman los evangelios, después la Iglesia tiene una misión a todas las naciones y termina con la restauración de todas las cosas, ¿no? Cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, cuando uno entiende todo eso, dice, ok, vamos a empezar acá, pero fíjate, todo el cuadro va así. Me parece que va por ahí para poder tener siempre esa perspectiva, ¿no? ¿Qué son las cosas que sugiere el autor, Dan Kimball, de tener claro al momento de leer la Biblia y cómo no deberíamos leerla, ¿no? Sí, yo creo que hay varias cosas que tomar en cuenta y después quizás lo podremos ir desarrollando. Número uno, la Biblia es una biblioteca, es una biblioteca, no un libro. Así es. Una biblioteca son un montón de diferentes temas. En este caso, sí, van apuntando a una misma historia, pero no es un libro. Y quizás hay datos que uno debe tener siempre presente. Por ejemplo, se escribió en un lapso de 1.500 años. Claro. Desde el libro más antiguo hasta el más nuevo, en tres idiomas. O sea, pero pon en perspectiva eso. 1.500 años. Es mucho. O sea, sería un libro que si terminara hoy, comenzó con el emperador, durante el imperio bizantino. Cuando cae el imperio romano se empezó a escribir, ¿no? Año 500. Exacto. Y hoy lo estamos terminando. Y hoy ya listo. Si fuese un solo libro, claro. ¿Cómo se hace? Ahora, el hecho de que lo entendamos como una biblioteca y no como un solo libro, no significa que no haya hilos conductores. Algo que hemos enseñado. Creo que fue el tema del primer episodio del podcast, de la dualidad de autor. Creemos que la Biblia tiene una dualidad de autor. Y a veces, aquí me quiero hacer un pequeño paréntesis, pero cuidado con hacer de la Biblia, como te lo digo. No estoy mirándola menos. Es un libro que tiene doble autoría, inspirada por el Espíritu Santo. Inspiró a hombres para que pusiesen por escrito lo que Dios quería comunicar al ser humano. Pero eso no significa que la Biblia sea sinónimo de Dios. No sé si me explico. O sea, solo Dios es Dios. La Biblia es el libro de Dios. Pero a veces pensamos que la Biblia, y empezamos, ¿viste? No, porque la Biblia no tiene errores en los manuscritos originales. Por lo tanto, es producto divino y está inspirado. Y es, o sea, lo coloco a la altura de Dios. Y a lo mejor suena raro, pero es un peligro. Claro. O sea, no es el libro de Mormón, que vino en tablas de oro y entregado por un ángel, y con los lentes mágicos uno lo podía ver. No, es un libro humano, 100% humano, pero 100% divino. O sea, esa misma dualidad que tenemos que mantener en nuestra cabeza acerca de Jesús, que fue un hombre 100% humano, con todas las limitaciones que indicaba ser humano. O sea, él comía, tenía que ir al baño, tenía que dormir, se sentía agotado. Y no sientes que lo que pasa con Jesús pasa con la Biblia. O sea, como que nos da miedo hablar de la humanidad de Jesús y nos da miedo hablar de la humanidad de la Biblia, porque fue escrita por seres humanos. Y eso significa que hubo lentes, hubo contexto, hubo cultura, hubo personalidad. A lo largo de 1500 años, 40 autores distintos. Hubieron editores. Totalmente. O sea, eso a veces es una cosa donde uno tiene que ir aceptando. Sí. O sea, el hecho de que, por ejemplo, Isaías, hay dos partes de Isaías, claramente. Y la duda es, ¿fueron otras personas que escribieron la segunda parte de Isaías? ¿O Isaías, con una mirada profética, lo escribió? Obviamente, si yo tengo la perspectiva de la Biblia descendiendo desde lo alto, voy a decir, Isaías lo escribió en un jalón y ya, ¡pum! Listo. Y hay una tercera alternativa pensando en Isaías, que la segunda parte lo escribió en discípulos de Isaías. Correcto. Con las ideas que él instruyó. Entonces, por eso es como que no todo es blanco-negro en ese sentido. Ahora, volviendo al punto que la Biblia es una biblioteca y no un libro. ¿En qué sentido? En que, si bien tenemos que buscar tener una hermenéutica, una forma de interpretar la Biblia, en términos generales, toda la Biblia, es necesario respetar que hay géneros diferentes, hay formas diferentes. Yo no puedo leer la poesía como leo la profecía, como leo los libros históricos, como se leen los evangelios, porque cada uno responde a un género literario, cada uno responde a un contexto, como dijiste, de 1500 años. Entonces, ¿cuál es el problema? Más profundo. Y Kimbalah dice, la forma más peligrosa de leer la Biblia, que lo hemos hablado en la iglesia también, la forma más peligrosa de leer la Biblia es, agarro la Biblia y digo, a ver, ¿qué sentido tiene para mí? ¿Qué significa esto para mi vida? Justamente el domingo hablamos de eso. Pero cuando yo recuerdo esto, que es una biblioteca y no un libro, evito esa pregunta. Hay formas. Eso no significa que la Biblia no se puede aplicar. Estudiamos el año pasado en la escuela bíblica, que antes de aplicación hay que observar qué dice el texto, hay que investigar lo que el texto no nos dice, hay que interpretar, hay que hacer una correlación para establecer los principios atemporales, hay que contextualizarlo a nuestra cultura y recién podemos hacer una aplicación. Pero así, a buenas y primeras, ahí es una forma peligrosa. Y esa sería una manera de cómo no leerla. Pero es lo más común y es lo que la gente pide. Pero dime qué sentido tiene esto para mí. Sí, y queremos tratar a cada versículo por igual. O sea, queremos que los salmos hayan cosas que nosotros podemos agarrar como algo literal. Queremos que el libro de Génesis sea un libro de ciencia. Queremos que... Y tenemos que entender que cada cosa tenía su propia forma o su propio... ¿Cuál sería la palabra? Objetivo. Quizás en la poesía es describir de maneras coloridas y creativas cosas, sentimientos... Sobre todo a nivel sentimiento y emoción. Ahora, eso no significa que no haya instrucción para nosotros. Ok. Pero cuidado con tomar eso. Sería una primera forma de cómo no leerla. La Biblia es... O sea, es una biblioteca, no es un libro. ¿Cuál sería el segundo? La segunda sería ver la Biblia como algo escrito a nosotros y no como algo para nosotros. La Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. Correcto. Es decir... Como quien manda una carta, ¿no? Y desafortunadamente hay personas que... Mira, con lenguaje florido dicen... Bueno, y este libro es la carta de amor para ti. Entonces uno lo pone a leer y dice... Bueno, ¿qué es lo que quiere Dios decir a mí? Y está bien... O sea, vuelvo a decir... Es la manera en que Dios se comunica con la humanidad. Y hay mucho, mucho, mucho que se puede rescatar. Pero no fue escrito a ti. Leo algo de a quién se le atribuye esta frase, que es un profesor muy reconocido en Estados Unidos, John Walton. Él dice más o menos así... Creemos que la Biblia fue escrita para nosotros, que es para todos en todos los tiempos y lugares porque es la palabra de Dios. Pero no fue escrita a nosotros. O sea, ok, Alex Tarasiu, ahí te va. Jeremías capítulo 29 va para ti. Ese sería el... No fue escrita en nuestro idioma, ni en nuestra cultura, a la vista o con eso en mente, ¿no? Correcto. Entonces, ¿sabes qué interesante? Que yo escuché esta frase muchos años atrás cuando la primera vez que estudié de forma relativamente sistemática la Biblia. Pero al momento de aplicarla, hacían lo mismo. Bueno, pero ¿qué sentido tiene para mí? O sea, te decían, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no es que fue escrita a ti, Alex. Ok, te la mandan a ti. No. Pero al momento de leerla, era ok, ¿y qué sentido tiene para ti? Bueno, pero es que así hemos sido entrenados a utilizar la Biblia. ¿Cómo puedo aplicar esto? ¿Qué significa para mí hoy? Y ojo, yo creo que sí tiene algo de sentido, pero cuando solamente estoy leyendo un par de versículos y trato de sacar de ahí una cosa sobre la cual puedo actuar, entonces ahí es donde se vuelve problemática. O sea, es como mirar un mosaico y solamente ver dos, tres losas. Entonces digo, veo verde, rojo y azul. Y es como que sí, tú tienes que mirar el panorama completo para entender de qué se trata. Sí, y ¿sabes qué? Y no quiero ser despectivo en ese sentido, pero yo creo que hay dos cosas que nos llevan a verlo así. Pensar que fue escrita a mí. Una tiene que ver con lo que hablábamos el domingo en la iglesia. Vamos a poner el audio de... De ese sermón en las notas. Sí, creo que estaría bueno. Es que embona muy bien el tema. Pensamos que la Biblia está escrita para resolver mi historia, ¿no? Entonces estamos tan ensimismados en nosotros que queremos que vaya así. Cuando entendemos que no va así y que tenemos que hacer un ejercicio de leer, de investigar, de meditar, como demanda chamba, trabajo, no lo elijo. O sea, primero tengo que entender que este es el libro de la historia de Dios, no de mi historia. Eso ya no me gusta, ¿no? Y cuando lo entiendo, entonces digo, ok, voy a leerlo, pero esto me va a demandar tiempo, me va a demandar pensar. Todos los... Hay un autor que seguimos mucho, Michael Heiser, y cada vez que lo escucho hablar, me imagino su mente llena de hipervínculos, porque es... El tipo es brillante en eso. Pero eso demanda mucho tiempo, demanda trabajo, demanda investigar, como dice Progredos capítulo 2, si la buscar es como a tesoros. No, mejor déjame a mí, ¿para qué me sirve el Jeremías 29? Y ya está. Una de las mejores maneras que yo he imaginado esto, lo usó un ejemplo, Tim Mackey del Bible Project, tiene que ver con... Bueno, él usa el ejemplo describiendo desafortunadamente a mis compatriotas, los norteamericanos, donde a veces hay una costumbre, como todo está hecho en su idioma traducido, hay algunos americanos que no están acostumbrados a viajar, entonces cuando viajan a otros países, piensan que todo se puede resolver hablando inglés, y si no entienden, simplemente hablan más fuerte, y ya se comprende. Y algunos hasta se ofenden cuando no les hablan en su idioma. Y es como que, mira, cuando estás llegando a la Biblia, llega con un poco de respeto, entendiendo de que esto no fue escrito en tu idioma, no fue escrito por personas que viven en tu tiempo, tu contexto. Sí vas a poder sacar muchísimo valor. Sí, siempre. Pero, como dices, hay que rascar un poquito y hay que entender que esto es otro país, es un lugar extranjero. Otra cultura, sí. Y creo que si lo ves con esos lentes y lo ves con ese deseo, como tú dices, de buscar como a tesoro la sabiduría que tiene la Escritura, es una mejor forma de ver la Biblia. Un ejemplo, lo mencioné rápido, pero justo tengo acá el libro que da el autor. Es, ok, tomemos Jeremías 29.11, típico, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de paz y de prosperidad. Tomemosla como que fue escrita a mí. Ok, perfecto. Esos planes van a venir después de 70 años, porque eran, yo sé los planes que tengo después de 70 años en Babilonia. Entonces, si realmente fue a ti, ok, Alex, Dios te escribió Jeremías 29.11 para ti espera 70 años para que vengan los planes. Si lo vamos a hacer así, tendríamos que aplicarlo de esa manera. Entonces, ya no nos gusta, ¿ves? Y eso muestra que es imposible que sea escrita a nosotros. Ok, entonces la Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. No a nosotros. Bueno, y lo que tú dices va con el tercero. La tercera clave para leer la Biblia es entender que nunca deberíamos leer solo un versículo. Nunca deberíamos usar como usan el horóscopo bíblico donde son las tarjetitas. Pero a mí me gusta la maderita. El versículo del día. El versículo del día. Ah, no, este no me gustó. Ajá, sí, no, cámbialo. Y yo creo que hay algunos versículos que tiene quizás mucho del contexto ahí metido. Por ejemplo, estoy viendo el versículo del día de la aplicación de la Biblia. Jesús le dice yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Bien, ok, ese es un versículo que puede parar sobre sí mismo, pero también sucede en un contexto. Claro. También él está respondiendo, él está hablando. ¿Qué sucede en esa plática? Hay cosas que quizás el significado que vamos perdiendo que vamos perdiendo en el mejor de los casos. En el mejor de los casos simplemente estamos perdiendo riqueza. En el peor de los casos podemos ir y llegar a interpretar ese versículo de una forma casi opuesta como Jeremia 29.11. Entonces, no leemos, nunca leas un solo versículo de la Biblia. ¿Qué lees? Lee el capítulo, lee el libro y añado una cosa que no lo había dicho quizás tan textual, pero es necesitas el Antiguo Testamento para entender el Nuevo. Eso es lo que he aprendido mucho con Heiser, porque el Nuevo Testamento no es que esto ya pasó y de la nada aparece algo nuevo. No, hay una continuidad en la biblioteca. Sigue siendo en la biblioteca, pero hay cierta continuidad como al mismo tiempo hay cierta discontinuidad. Pero los que escriben el Nuevo Testamento están citando el Antiguo. Están entendiendo muchas cosas del Antiguo. Incluso, esos términos antiguo y nuevo no nos llegaron de la mano de Dios. O sea, esos son títulos que nosotros hemos puesto como seres humanos y ni siquiera se encuentran en la Biblia. Se hace referencia a Jeremías capítulo 31 donde habla acerca de un nuevo pacto. Cuando Jesús llega y tiene la última cena dice, este es el nuevo pacto. Bueno, muchos colocan así, al Antiguo Testamento le llaman Antiguo Pacto y al Nuevo Testamento el Nuevo Pacto y que eso da cierta cierta mejor idea. Pero, o sea, lo que crea, yo digo, es que crea una división como no natural entre el, lo voy a decir porque así lo conocemos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuando la mención del Nuevo Testamento se encuentra en el Antiguo Testamento y cuando Jesús está hablando acerca del Nuevo Testamento está haciendo referencia al Antiguo Testamento. O sea, está citando Jeremías que está en el Antiguo Testamento. O sea, es un cumplimiento de toda esa narrativa. Sí. Y bueno, creo que ahí quizás el ejemplo que pusiste de Star Wars viene muy bien, ¿no? Si tomas una historia que pasó episodio tanto y no ves todo, pregunta ¿en qué momento va? Creo que esto es muy importante. Todos nos animamos con ciertos textos y nos estamos diciendo con eso que no leamos la Biblia o que no deberías leer. Pero sí, sí es importante. Tú has hecho... ¿Tú crees en un versículo para tu vida? ¿Cómo, cómo? ¿Tú crees en un versículo? No. ¿Cuál es el versículo para tu vida? No. En algún momento decía sí, pero no. ¿Cuál era? A ver, compártenos. Segunda Corintios capítulo 4 versículo 18 fue un texto que a mí me ayudó a decir, a ver, hay algo más que lo que estoy viendo. No mires las cosas que se ven sino las que no se ven. Después empecé a ver con texto. ¿Y viste cosas que no viste? Claro. Y ojo, no significa que está mal. Pero, ¿cómo te lo digo? Otra vez nos ponemos nosotros en el centro de la historia. Otra vez se trata de mí y no de Dios. Entonces, y más, si queremos ser más incisivos, cuando hay personas que dicen, no, porque mira, yo con este versículo tomé tal decisión, lo respeto, no digo que está pecando, pero creo que es más sano decir, ¿sabes qué? Con la guía del Espíritu Santo, con tiempo de oración, con la lectura de la palabra de Dios de forma constante, he tomado esta decisión. Y punto. Y este cargo es tu decisión. Sí. Pero debería decir, ah, no, este versículo me hizo hacer esto. Ajá. No, no, ese es un peligro. Es un peligro. Creo que, sí, yo rechazaría esa práctica también porque, como tú dices, la Biblia tiene tantos hipervínculos que tú empiezas a tirar de un hilo, a jalar de un hilo y ya se te viene todo el resto de la historia juntos. Entonces, tratar de aislar un versículo y decir, este es un versículo para mi vida, o sea, quizás no es. Y ojo, y perdón que insista, no estamos haciendo sentir mal a las personas que tienen un versículo para su vida y que todas sus publicaciones las hacen con el versículo, qué sé yo, cualquiera, ¿no? Sino, apunto, no tanto a que es pecaminosa o mala, es peligrosa. Y ese es el problema. ¿Por qué? Porque al final no me hago cargo de mis decisiones, número uno, número dos, rechazas, y mira qué interesante, rechazas de forma tácita, implícita, cualquier consejo. Porque, ¿qué pasa si yo llego hasta decirte, Alex, he tomado esta decisión con este versículo, me voy de la iglesia? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vas a decir? O sea, bueno. Tengo la Biblia por delante, este fue el versículo que Dios me mostró que me tengo que ir. O sea. Y Dios me lo mostró. Claro. No hay oportunidad al diálogo, no hay oportunidad a considerar otra cosa, a decir, oye, puede que estés equivocado, a rascar motivos. No, tengo el versículo que me afirma que yo debo tomar esta decisión. Entonces, ese es el peligro. Sí. Yo conozco una persona que tomó una decisión de dejar a su esposo porque ese día estaba en un devocional acerca del cruce del Mar Rojo. Entonces dijo, yo también tengo que salir de mi Egipto. Y se fue. Y se fue. Entonces, ahí es donde sí. Nunca leas un versículo solamente y aislado del resto del contexto. Si tú puedes ver a la Biblia como un una serie de también, o sea, un libro de la Biblia tiene varios pensamientos, ¿no? Y es chistoso porque nosotros, todos entendemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento está compuesto de muchas cartas, ¿no? La mayoría son cartas a diferentes iglesias, escrito por Pablo en su mayoría. Pero si tú lees una carta, si a ti te llega a ti una carta, tú no leerías tu carta como se suelen leer las cartas a las iglesias. No. O sea, hola, mi amor, te escribo desde tal ciudad, hoy hace mucho sol y después continúa hablando acerca del... Pero, hola, mi amor, vamos a parar ahí. ¿Qué significa amor? Totalmente de acuerdo. Hoy hace mucho sol. ¡Wow! Increíble. Vamos a hacer un exégesis de sol. Pero desafortunadamente hacemos eso con la Biblia y dejamos a un lado los pensamientos y las cosas que se quiere expresar. Entonces, yo creo que eso es. Bueno, ¿cuál es la última? Y nos queda la última y la última es... Vamos a redactarla un poquito diferente como el autor la tiene. Dice, no busques a Jesús en toda la Biblia, pero sí toda la Biblia apunta a Jesús. Ese no busques a Jesús fue añadido nuestro, ¿no? Pero, ¿por qué lo ponemos así? Porque hay mucha gente que trata de buscar a Jesús en toda la Biblia y dicen... Es que cada palabra se usurra a su nombre. Ah, claro. No, ¿y sabes qué es lo peor? El autor en su libro dice toda la Biblia apunta a Jesús y en un sentido tenemos que definir la palabra apunta, ¿no? Por eso lo pusimos así, no busques a Jesús en toda la Biblia. Hay una forma en teología que se llama hermenéutica, ¿no? Que es cómo interpreto la Biblia y le llaman interpretación cristocéntrica, ¿no? Entonces ellos dicen hay que buscar a Cristo en todo el Antiguo Testamento y van buscando a Cristo y lamentablemente, y eso es una realidad, van imaginando a Cristo. Entonces llega, por ejemplo, doy un ejemplo, Éxodo capítulo 3, aparece una voz, la zarza cardía, una voz de ahí, después Moisés habla, es el ángel, dice, ese es el Cristo preencarnado. Entonces Moisés vio a Cristo. Eso es querer buscar a Cristo en todas partes. Ahora, sabemos nosotros hoy que todas las manifestaciones de la persona de Dios tenían que ver con cristofanías, ¿no? Pero de ahí a sostener que ese versículo está mostrando a Cristo, eso es un error. Es, la Deidad se manifestó de una forma audible desde una zarza ardiente. Eso es lo que entendió Moisés y así deberíamos leer Éxodo capítulo 3, ¿no? Muchos toman Lucas 24, tú lo citaste el domingo en la iglesia, Lucas 24, lo tengo, se supone que lo tenía acá, acá está. Cuando, cuando Jesús le dice, tan torpes son ustedes a esos dos discípulos camino maús, ¿no? Y tan tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas, ¿acaso no tiene que sufrir el Cristo estas cosas antes de enterar de su gloria? Y dice, entonces comenzando por Moisés y por todos los profetas les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. ¿Ves? Y dicen, hay que buscar a Cristo en todo el Antiguo Testamento. Eso es tomar un versículo para justificar algo. Toda la Biblia apunta a Jesús, que no es lo mismo que encontrar a Jesús en toda la Biblia. Hay un error que además quisiera rascar un poquito ahí en este versículo, dice, les explicó. Esa palabra griega es diagermeneu. O sea, Jesús hizo una hermenéutica. Y no está diciendo que toda la Biblia hablaba de él en cada versículo. Está diciendo que la Biblia apuntaba a Jesús. Nada más. Cristo era la culminación. Ajá. El clímax de toda esta historia, pero que no terminaba ahí, sino que sigue. Por eso está el libro de los hechos y por eso está Apocalipsis. ¿No? ¿Cuántas predicaciones no has escuchado? De ver a Jesús en cada detalle que uno dice... Sí, por ejemplo, hay, qué sé yo, el libro de Ruth. ¿Dónde ves a Cristo en el libro de Ruth? Entonces van sacando, qué sé yo, no, porque vos... Es un tipo de Cristo. ...la redimió y todo. Y creo que, mira, yo voy a dar un poco de espacio también para una interpretación creativa y maneras coloridas de hacer comparaciones. Pero para decir, esta es la interpretación y esto es exactamente lo que Dios quiso mostrar. Porque por medio de esta historia eso apunta a Cristo. Quizás no. O sea, yo creo que habla acerca de destellos de la provisión y la bondad de Dios en el tiempo de los jueces. Sí. Ahora, hay cosas que son explícitas dichas por Jesús. Sí. Por ejemplo, Juan capítulo 6. Yo soy el pan que descendió del cielo y estaba hablando un contexto a judíos que tenían en mente el maná. Ahora, significa eso que el maná era Jesús o el maná apuntaba a lo que iba a venir después. Ahí es donde uno tiene que tener cierto cuidado. O cuando Jesús dice que él no dará ninguna otra señal sino la señal de Jonás. Ajá. Que como estuvo tres días en el vientre pero como de la tierra, ¿no? Dice yo también. Bueno, entonces él diga a Jonás pero eso significa que también tenemos que tomar todo de Jonás y todo lo que dice y todo lo que hace Jonás es como un tipo de Jesús. Y empiezan a exactamente. Eso se llama tipo, lo dijiste recién. Solamente para los que les gusta el estudio, nunca veas un tipo que la Biblia no lo dice. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 10 dice que todos fueron bautizados hablando de Israel en el desierto y de la roca y dicen la roca espiritual era Cristo. Era Cristo. No significa que la roca era Cristo, obviamente, era una roca pero está hablando de que la provisión de Dios en ese momento estaba apuntando a la persona de Cristo. Hay un concepto, hay un libro muy interesante que se llama hermenéutica cristotélica que es eso. El propósito de telos de propósito apunta a Cristo que no es lo mismo que interpretación cristocéntrica que es empezar a ver a Jesús como dijiste tú vos y empiezan a ver hasta Sansón como tipo de Cristo. O sea, porque él sí fue y peleó contra los filisteos y empiezan a ver literalmente terminan alegorizando el Antiguo Testamento personas que son muy estudiosos de la Escritura pero olvidan este principio ¿no? Toda la Biblia apunta a Jesús pero no tenemos que buscar a Jesús en todas y cada una de las partes de la Biblia. Esos serían los cuatro principios o cuatro sugerencias de cómo no leer y de cómo sí leer la Biblia. ¿no? Sí. ¿Cómo se ve reflejado al final en mi vida práctica cuando empiezo a leer la Biblia de una manera equivocada? Ojo, no quiero que este podcast termine, o sea, este episodio termine siendo generando miedo a las personas no, mejor no leo la Biblia y solamente que me expliquen cómo es. No, no ese es el punto, ¿no? Sino es cómo se baja la vida práctica estos mismos cuatro conceptos. ¿Cómo lo ves reflejado? ¿sabes qué? Perfecto. Voy a empezar a leer la Biblia. Acabo de aprender que la Biblia es una biblioteca y no es un solo libro. En segundo lugar dijimos que no... Ese me fue el segundo. Fue escrito para nosotros pero no a nosotros. A nosotros. No leer nunca un versículo solo y saber que todo apunta a Jesús, que no es lo mismo que estar buscando a Jesús en todas partes. ¿Cómo se ve en el día a día de la vida de Alex? Yo creo que tiene que ver con tal vez más una actitud meditativa. Así he estado últimamente en estos últimos años viendo la Biblia. Compártelos un poquito ese proyecto que empezaste y cómo ayudó, ¿no? Sí, lo he mencionado un par de veces. Tengo una... Lo comencé en 2018 donde la primera media hora del día estoy transcribiendo, estoy copiando la Biblia a mano con lápiz. ¿Cómo hacían los escribas que se bañaban? Cada vez que aparece Jehová me baño. Lo que hago, lo hago en lápiz para poder borrar cuando hago burradas. Pero tenía un libro grande que no había escrito nada. ¿Qué hago con esto? Todas estas hojas blancas. Entonces dije, bueno, voy a intentar, voy a comenzar el Nuevo Testamento y pues un día pasó a otro, pasó a otro, pasó a otro y completé el Nuevo Testamento. Pero lo que me permitió hacer era respetar las cartas como cartas, respetar los evangelios como evangelios, o sea, respetar las diferencias entre cada quien y decir, uy, o sea, como que Lucas está diciendo lo mismo que dijo Marcos, pero estaba metiendo otras dinámicas y lo está haciendo y lo está haciendo de una forma donde hace más énfasis en estas cosas. Juan tiene otro énfasis. Oh, wow. Y son cosas que generalmente no ves porque no solemos ver la Biblia de esa manera, de una forma contemplativa, meditativa. y había días donde simplemente se terminaba y decía, ok, no hay nada que pueda aplicar hoy, es simplemente continuar con la historia y después de quizás una semana, digo, oh, ahora entiendo cómo es que cierra este pensamiento, este asunto. Y bueno, entonces quizás cerrando un poquito hoy, la invitación es a leerla de una manera diferente, solo que eso responde mucho a esa ansiedad que tenemos nosotros de quiero ya que la Biblia me solucione los problemas o me diga lo que tengo que hacer. Creo que si cambiamos esa actitud vamos a poder empezar a leer la Biblia como deberíamos leerla. Pero mientras nuestra actitud siga siendo quiero que solucione mis problemas, quiero que me diga lo que tengo que hacer, quiero que me diga ya y ahora y que me provea el texto que me diga pues tengo que tomar una decisión. Mientras esa actitud no cambia en nosotros vamos a cometer los errores que dice el autor de este libro, leer un versículo solo pensando que fue escrito a mí y creo que la invitación es esa. Estudien, profundicen, no tenemos muchos recursos pero los poquitos que tenemos acá están, tenemos guardadas toda la escuela bíblica del año pasado. Si alguien ya estudió vuelva a estudiar, si alguien quiere profundizar llámenos por teléfono en la iglesia y oye me interesa eso de interpretación bíblica porque quiero empezar a leer la Biblia de una manera diferente. Así que bueno. Bien, la próxima semana y por varias semanas más vamos a estar viendo las maneras incorrectas en que se interpreta la Biblia y cómo es que podemos usando estas reglas, estas formas de pensar en la Biblia poder corregir esas maneras. Muy bien. Así que bien, la próxima semana continuaremos con la Biblia que es anti-ciencia. Así que espérenlo. Muy bien, gracias. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical Diagonal Entre Semana Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!